Santo San Lázaro, amigo de Jesús y testigo de su poder milagroso, me acerco a ti buscando tu intercesión y asistencia celestial. Tú experimentaste el profundo milagro de ser resucitado de entre los muertos por Jesús, quien mostró su amor y misericordia sin límites. Como alguien que ha conocido el sufrimiento y la enfermedad personalmente, comprendes las pruebas y tribulaciones que la vida puede traer. San Lázaro, por favor, ora por mí. E intercede en mi nombre ante el trono de Dios. Te pido humildemente tu sanación y restauración en todas las áreas de mi vida, a través de tu poderosa intercesión, que pueda ser liberado de cualquier aflicción que me agobie. Concédele fuerza y perseverancia en tiempos de dificultad. Ayúdame a encontrar esperanza y consuelo en el amoroso abrazo de Jesús, tal como lo hiciste tú. Pongo mi confianza en tu intercesión, sabiendo que eres un amado amigo de Jesús y un ejemplo de fe y perseverancia. Ruega por mí, San Lázaro, para que pueda experimentar el toque sanador de Dios, tanto en el cuerpo como en el alma. Amén.